En este caso, la idea sería tratar de calcular el área completa de la superficie, como lo dice el problema, de la superficie de un granero. Entonces, vamos a proceder, en este caso, a ir a lo siguiente. Fíjense, el granero en cuestión tiene esta forma. Tenemos una base, que sería el piso, de este lado, y el granero va a tener forma, digamos, o conectado por un tinglado, digamos, que tiene forma de parábola. Tiene una parábola de este lado, una parábola de este otro, y está conectado, perspectiva, lo podríamos pensar de algo de este estilo, ¿no? Esto sería la figura. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Sabemos que, en este caso, hay que considerar que la función techo nos va a quedar como zeta, o lo podemos pensar como zeta es igual a 5 menos i al cuadrado sobre 5. Las paredes, estamos hablando de esta pared y esta otra, vamos a tener x, nos va a quedar 0, después la otra pared que es x igual a 4, ¿che? Y el piso es zeta igual a 0. Entonces, para ubicarnos, para poner los ejes, tendríamos el eje zeta, que es este, el eje y, perdón, positivo, que es este, y el eje x, que es este otro. Por ende, x igual a 4, estamos hablando de esta recta, x igual a 0, estamos hablando de la otra, y después el piso, que es la base, ¿no? Entonces, el área total, ¿cómo definimos el área total, no? Esto sería la suma de las áreas. Entonces, sería el área del techo, que es el tinglado, más, tenemos cuatro caras, porque es el techo curvo, y después las dos del fondo. Entonces, sería área lateral 1, más área lateral 2, más el área del piso. Bien, vamos a ir reemplazando cada una. Lo importante en este caso es que, como estamos hablando de áreas de superficies curvas, la clave de acá está en, para cada superficie curva, digamos, tratar de parametrizar la superficie en la medida que se pueda, y después ver dónde están los límites de cada parametrización, en la medida que se pueda, ¿no? Entonces, vamos a pensar, por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo una función vectorial, ¿no? De este estilo, el estilo phi, en función de u y de b, ¿sí? Que esto es la parametrización de superficie. ¿Cómo calculamos, sí, el área? Bueno, el área se define, digamos, como base por altura, ¿sí? En lo que sería una cuenta con normal, ¿no? Entonces, en el caso, si lo llevamos a forma diferencial, esto, podemos pensarlo como que el diferencial de área va a ser el diferencial de una variable respecto de la otra. Eso está bien cuando es una función. En el caso de que sea una superficie parametrizada, la cuenta es un poco, ligeramente distinta. ¿Por qué? Porque en este caso, el área va a ser, si la función está parametrizada, por ejemplo, u y b pertenecen a un dominio d de la función, ¿sí? El área va a ser la integral sobre ese dominio d, ¿de qué? De las derivadas parciales de cada una en producto vectorial y esto en norma. Esto recuerden que sale de... ¿De dónde sale esto? Sale básicamente de que cuando ustedes tenían dos vectores, por ejemplo, en este caso sería la derivada parcial de u y la derivada parcial de b, y así en el producto vectorial, lo que tenían básicamente era, aparte del vector perpendicular a los dos, tenían el área del diferencial que formaban esos dos vectores. Entonces acá la idea justamente es esta, tratar de parametrizar e integrar en cada región en particular, ¿sí? Eso es un poco lo que vamos a llegar. Entonces en este caso, la idea nuestra sería primero parametrizar el techo y encontrar esos límites y después ver cómo nos va quedando en cada caso. Yo voy a dejar plantear la cuenta para que se entienda un poco cuál es la idea. Entonces vamos a empezar con el primero, que sería el área del techo. En este caso sabemos que el techo está dado por z, fíjense que z nos está quedando con 5 menos y cuadrado sobre 5. Y a su vez acá nosotros tenemos que de toda la parábola que es justamente esta superficie, x y y están fundamentalmente limitadas. ¿Por qué? ¿Cuál es el límite, por ejemplo, de y? Acá tenemos y igual a 0, después tenemos que ver cuál es el valor de y para el fin de esta parábola, ¿no? Bueno, esta parábola corta al plano, o corta en este comilla z0 en dos puntos distintos, que serían estos dos valores que tenemos que encontrar para ver entre cuáles está comprendido y. Entonces buscamos la intersección, en este caso z es igual a 5 menos y cuadrado sobre 5, intersección con z igual a 0. Esto para tratar de encontrar la forma, entonces esto nos va a quedar como 5 menos y cuadrado sobre 5 es igual a 0, resto 5 de ambos lados me va a quedar menos y cuadrado sobre 5 es igual a menos 5. Multiplico por menos 1 en ambos lados, multiplico por 5 en ambos lados me va a quedar 25 e y, en este caso, al cuadrado me va a quedar, o y, perdón, mejor dicho, me va a quedar más menos 5. Si es que lo vemos de esta forma, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que está ocurriendo. Con lo cual, acá tenemos que hacer una pequeña corrección, porque el eje z en realidad no está en este punto, sino que está corrido al centro, ¿sí? Y esto estamos hablando de menos 5 y 5. Bueno, para tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, observen ustedes que y está entre menos 5 y 5, ¿sí? Este eje x al final es este, ¿ok? Pero x está entre 0 y 4. Entonces, ¿cómo quedaría la superficie? La superficie del techo, el techo en función de x y, en x no tenemos ningún parámetro, así que queda x, en y no tenemos ningún parámetro, así que queda y, y en z es función de y, así que va a quedar con 5 menos y cuadrado sobre 5, ¿ok? Sabemos que el dominio de integración nos va a quedar que x va a estar entre 0 y 4 y que y va a estar entre 5 y menos 5, ¿ok? Entonces, luego calculamos las derivadas parciales, así que la derivada parcial respecto de x que nos va a quedar 1, 0, 0. Luego tenemos la derivada parcial del techo respecto de y que nos va a quedar como 0, 1, menos 2 quintos de y, ¿sí? Y luego tenemos que hacer el producto vectorial de los dos. O sea que esto, en este caso, nos va a quedar, independientemente del orden, aquí no importa porque vamos a tomar el módulo, así que, ya les digo, no se preocupen porque no es fundamental, ¿no? Entonces, la primera parte, la primera componente nos queda 0, la segunda componente nos va a quedar 2 quintos de y, y la tercera componente nos va a quedar 1, si es que no hicimos mal las cuentas, ¿no? Entonces, en este caso, este es el producto vectorial, luego hacemos el módulo, entonces, módulo de tx producto vectorial por ti, en el módulo esto nos va a quedar como esto al cuadrado más esto al cuadrado más 0 al cuadrado, que nos va a quedar 4 veinticincoavos de y cuadrado más 1 raíz cuadrada, y luego, para terminar, el área del techo, ¿sí? Nos va a quedar como la integral entre 0 y 4 para x, entre, en este caso, menos 5 y 5 para y, de la función que en este caso nos va a quedar raíz de 4 sobre 25 y cuadrado más 1, diferencial y, diferencial x, bueno, esta sería una de todas las áreas a calcular. Después queda el resto de las áreas, vamos a volver sobre las hojas que teníamos al principio, observen ustedes que, en este caso, tenemos las áreas laterales, ¿no? Fíjense cómo serían las áreas laterales, bueno, las áreas laterales, ambas están incluidas en un plano determinado, por ejemplo, una está en el plano x igual a 4 y la otra está en el plano x igual a 0. Entonces, vamos a ver, para cada caso, fíjense, en realidad acá podríamos hasta arriesgarnos a decir que las áreas laterales son iguales. Entonces, en este caso, por ejemplo, el área lateral, si bien nosotros tuvimos que está incluida en un plano, ¿sí? Por ejemplo, el área lateral 1, estamos hablando del plano x igual a 0, pero ¿qué tenemos también ahí? Z, si ustedes observan a grosso modo, Z, toda esta región, no del fondo, Z está incluido entre la parábola, y Z0, que es el plano, el piso, ¿no? E ahí está, a su vez, entre menos 5 y 5. Entonces, bajo ese pretexto, vamos a tener, parametrizamos, Z es menor o igual a 5 menos Y cuadrado sobre 5 y mayor o igual a 0. Y es menor o igual a 5 y mayor o igual a menos 5. Y la función parametrizada es esta. Entonces, parametrizamos. A la lateral 1, ¿en función de qué? En función de Z y de Y. Digamos, ¿por qué? Porque estamos hablando de una superficie que está en el plano Z, Y, o cuyas variables son Z, Y. O podrían ser también X y Z, no hay problema. Entonces, fíjense. X y Z, en X valen 0, en Y vale Y, y Z es en función de nada. Z queda como Z, justamente porque estamos hablando de los límites de integración. Por ende, la derivada de esto respecto de Y, acá lo que nos va a quedar va a ser 0, 1, 0. La derivada de esto respecto de Z nos va a quedar como 0, 0, 1. Fíjense, en este caso el producto vectorial de ambas es directamente el versor Y, porque acá dio la casualidad, digamos, de que son los vectores coordenados. Acá, de verdad, si hacemos uno por otro, vamos a tener o 1, 0, 0 o menos 1, 0, 0, independientemente, depende de cómo ustedes tomen los límites de integración. Y lo vamos a tener en este caso, va a ser que el módulo de todo esto, módulo del producto vectorial de cada uno, nos va a quedar 1. Por ende, el área lateral 1 nos va a quedar como la integral de entre 0, perdón, Y va primero porque es la más sencilla de todas, ¿no? Es constante, ¿no? Y Z, que nos va a quedar entre estos dos valores, por la integral de 1, diferencial Z, diferencial Y. El área de lateral 2 es la misma. Si ustedes hacen todo el procedimiento igual, la única diferencia es que X vale 4, ¿sí? Pero los límites de integración son exactamente los mismos. Entonces, al momento de hacer las derivadas parciales, el producto vectorial y todo lo que sigue, les va a quedar exactamente lo mismo. Así que, fantástico. Y después vamos al último límite, que es el del piso, donde aquí tienen que tener un poco cuidado con... Fíjense, en el caso del piso es más simple porque, más allá de que el área del piso sea, digamos, también haya acuerdo con las integrales y demás y parametrizarlo, Acá podemos hacer una pequeña salvedad. Esto es un rectángulo, así que directamente lo podemos tomar en cuenta como lo que es, ¿no? El área del piso nos va a quedar como base por altura. Fíjense que la base o la altura, ¿sí? Puede ser X, que vale, está entre 0 y 4, con lo cual vale 4. Y luego, entre Y está entre menos 5 y 5, con lo cual vale 10. Bueno, esto vale, tenemos 40. ¿Ok? Bueno, el área total es la suma de todas estas. Tenemos el área del techo, que es la resolución de esta integral, el área lateral 1, que es la resolución de esta integral, el área lateral 2, que es la misma integral que la que vimos antes, y todo esto más 40, que es la del piso, y con eso termina finalmente de resolver el problema.